bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo hoy traemos dos balones solamente y traemos una bombona de helio y un hinchador normal vamos a inflar este balón de helio y este balón de aire normal los dos ahora mismo están hinchados de aire normal pero los deshincharemos y los hincharemos a tope para que veáis que no hay ninguna trampa no hay absolutamente nada raro y vamos a ver las diferencias que hay entre un balón normal relleno de aire normal y otro relleno de helio diferencias que creéis que puede haber es que este vídeo en verdad ya lo grabamos en mi canal el comentario claro me pilló visitas no tiene que copiarlo tiene visitas hay que pillarla y copiarlo obviamente queremos tener más visitas que él así que ya sabéis salir de mi canal que allí está el vídeo bueno y ya está ni se os ocurra vamos a inflar este helio así que sin enrollarnos más sinceramente este balón ya hace efectos de por sí solo por eso está guapísimo por eso encima la vamos a meter el y entonces puede salir de aquí una maravilla tú las que vas a meter más goles con helio o con aire con aire normal es que no hace trampas va a estar ahí la cosa pero bueno sin enrollarnos más voy aquí ya yo todo lo sujeto así ya aquí toma ya así como suena pero ahora que esto esto le hay que meter una paliza ya está vale pero como la china para que saca la aguja tenemos golosina a no ser ahora que nos metan a i sin más dilación vamos a empezar el vídeo no lo ha explicado no lo comentado pero van a ser tres faltas desde ese vértice tres faltas no tres no cuatro con cuatro claro 4 4 4 4 4 4 y 4 desde el punto amarillo que está mucho más lejos y para evitar todo esto todos estos golazos que vamos a meter ha venido el señorito mike ya le tenemos como mayor lo que bajito es un pedazo troncho así que vamos a intentar metérselas por abajo no hay broma vamos a tirar todas por arriba para cada cosita pase ya chicos se me ha olvidado y es dato importante seguid a estos dos capullines en redes sociales y a mike también darle apoyo seguidles a los tres si queréis mucho más retos con estos cracks ya sabéis que suban a a 100 millones de seguidores y vamos a empezar no sé porque estoy pero motivado quiero grabar a tope sin más dilación voy a empezar yo con esta bola primera va a ir durita quiero que haga extraño la cosa vamos a hacer una cosa tiramos la normal y la de la mira que es la normal y la helio va la normal empujo un pufo vamos a pegarla todas en el interior nada el interior muy bien la verdad que parecía muy malo a ver la de helio la normal ya hemos visto que se te da el culo a ver la helio bueno vale mejor la levanta muy bien de momento todo fallo primera ronda de perico mete una que no si mete la tuya que nosotros no el peine quiero el peine quiero el peine no es si te quiero el fuerte que le metes el peine mira chicharro chicharro que cosita chicharra que cosita la metes por la esquina madre mía como empezó pedro eh como empezó pedro cuéntame vale primera ronda de cada uno diferencia yo o ninguna nosotros parece que en vez de helio el balón lo lleva Pedro el helio parece que lleva Pedro el helio en el pie Pedrito lo lleva en el cuerpo el helio segunda ronda yo quiero llevar el cuerpo mira el ya hemos calentado ahora va en la buena pericos que ya había calentado antes pa en la buena uuuu ya esta amigo por carajo tirate bro tirate ya vienen las cositas de helio a ver que para uuuu 2 goles llegue vamos Sean empate 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 5 cositas 6 cositas 3 cositas miralo a la nube se pudo la presión se pudo la presión tenemos que decir que la primera ha sido una chorra descomunal igual que mi segunda Vamos a la siguiente zona, desde el medio, amigo, más lejos, aquí puede hacer más cositas la bola, eh, primera, aire normal, wow, me toca tirar con el tío, me ha pasado Miguel, te he empezado a tirar afuera, eh, la verdad, pues toma la segunda, mi madre si va a su puerta, va Miguel, que bien Miguel, bajando la animación, muy mal, eh, Miguel te voy a meter más cebollas, mira que vas a saltar la huella, Miguel, ahí está hecho cosas, eh, ahí está hecho cosas, Miguel, peines, peines, quiero cosas, wow, cebollas a las nubes, así que sí, sí que sí, echándose la acaba Gómez, no puede ser, no puede ser, es ver, vale por encima y entra por la cuadra, mira, claro que sí, claro que sí, ya toca, mira la distancia que estamos, ya toca, ah vale, que sigues tirando la afuera, bueno, está bien, ahí me metiste y salió en los dos, siguiente amigo, y último de esta zona, si no estorbas mejor, si no estorbas mejor, que es lo único que te falta en este vídeo, me metió la guarra interior, me metió la guarra interior, ponlo en grande por ahí, Mike, paradón, vamos a la siguiente zona, tercera, para allá, penúltima zona, queda esta y alejado, Miguel, ¿recuerdas la cebolla que te metías de aquí en tu vídeo? ¿O no la recuerdas? No te acuerdas, ¿no? No pasa nada, la repito, va, no pa' ahí, 4 goles, 4 goles, yo creo que es muy jodido ya, que al menos me empate, ¿qué ha pasado? Eso tampoco apetecía, ¿no? Siguiente. Tengo comentarios ahí. ¿Cuántos tiros quedan? 8. Sí, bro. Te voy a enchufar los 8, Miguel. Primero. ¿Pero qué haces apuntando al medio, bro? ¿Por qué apuntas al medio? ¿No te crees que apunta al medio, imbécil? Hombre, pues parece que sí, porque ha sido una cesión, bro. Le llega a coger la mano y el árbitro pita cesión. Esa, esa la para, esa la para, esa la para, esa la para. ¡Berry, tu turno! Sin creer. Puedo repetir el tiro de gómez. A ver qué es verdad. Palo gol. Iba mejor esa, ¿eh? Palo, cola. Iba mejor esa. Iba mucho mejor esa. Esta que vaya a puerta, a puerta. Ah, primer palo. Llegamos 4-2. Dios, casi se nos acaba el vídeo, ¿eh? Casi cortamos vídeo. Mi último tiro desde esta zona, con balón de aire, Miguel. Sonríeme. Esa, eh. Estás de caricia y todo, ¿eh? ¡Miguel! ¿Qué es eso, Miguel? Dios mío, pero ¿cómo se nota para quién es el vídeo, mancha? Ponme ahora cara de muy mala hostia. Dios. Dale, dale, dale. Esa es la que me pone a mí, hermano. Mira. Pues a mí me motiva. ¡A mí me motiva! Joder. ¿Qué es eso? Bro, que en mi vídeo te humillé, cállate, ¿vale? Te humillé en mi puto vídeo, hermano. Que eres folle, hermano. Yo creo que acabes el vídeo con 0 golpes, bro. Sería una barbaridad. Bro, que debes de pegar. Llego al balón cansado, hermano. Llego al balón cansado, hermano. Vaya, agujeta. Voy. ¡Míralo, peli! Yo no lo entiendo, tío. Miguel, ¿qué pasa, hermano? ¿Te pesan los pies como el resto, perra? ¿Te llevas seis? Tres. ¿Tres? Creo... Creo que estoy ahí, ahí para nada, amigo. Esa sí que te la había trago un poquillo, eh, Miguel. ¿Ya hemos sacado esta zona? Sí. Siguiente y última zona, Sean. Mira, vamos a decir una cosa. Si metes una, ganas el reto. Fíjate lo tranquilo que estoy. Voy a empezar yo porque como ya no formo parte del vídeo, pues para quitar los anuncios primero, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, diré, ¿eh? Pior que el mío. Pior que el mío. Sí. Cero goles. Sí, anda. Todo si está a ponerle a caldo a redes sociales, por favor. Cero goles. Qué va, si es que aunque vaya a la escuadra, Miguel se la va a parar, hermano. Esa iba mejor, Miguel. Se la va a parar, bro. Esa iba mejor, hay que, hay que, hay que decirlo. Último tiro para acabar con cero goles. Dale, Joan, dale. Dios. No, no pude ir para adentro, no pude ir para adentro. Me he chocado, me he chocado. No pude ir para adentro, claro. Y toca el último de Helio. Último tiro. Vamos a despedirlo bien. Miguel, déjatelo. No. Eso es una mierda. Pido 5.000 likes. Uy, buah. 5.000, no, 3.000. 3.000 porque lo quiero hacer. Revancha en mi canal. Otra, otra. Revancha. Ahí está. Un día que no tenga agujetas. Ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, yo parto ganándote 6-0. Toma, Peri, tus últimos tiros. 6-2, faltad más. 6-3, faltad más. 6-3, faltad más. 6-3, faltad más. 7-3, faltad más. 9-3, faltad más. Último tiro, Peri. Te muestra. 10-3, faltad más. 10-3, faltad más. Verdadera castaña. Sí, que sí. Pero bueno. Has quedado segundo. De hecho, ¿sabes qué pasó? Aquí viene el verdadero perdedor. Aquí se me pide el vídeo, ¿no? Ah, vale. Así se despide un vídeo, bro. Espera, Miguel. Que te va a meter ahora una buena. Así se despide un vídeo, bro. Si metes gol... No hago... Despedida. Despedida. Se corta. Se pone en negro la pantalla. Mejor lo despedimos. Mejor lo despedimos. No pasa nada, amigo. ¿Cómo hace un vídeo? No pasa nada. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like. Yo espero que no os guste. Seguidles a estos dos capullines y a Miguel, que estará por ahí detrás. Recogiendo bolas, el pobre. Así que nada, chicos. Diferencias. Hemos notado muy pocas, la verdad. Yo, al menos. Tú... A mí me hinchan los dos con el yo. Me hicieron el yo. Estuvo chungo. Pero bueno. Si queréis que sigamos haciendo vídeos de estos, apoyadlo. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.